Vamos a ver también algunas cosillas que nos interesa saber, sobre todo para nuestra magnífica programación en ensamblador, optimizaciones, cosas de este estilo. Bien, aquí no veis nada que llame un poco la atención. ¿Qué llama la atención ahí? ¿Que acceder al vector directamente con la posición de cada uno de sus elementos? Sí, estoy usando un puntero, podría acceder con cada uno de sus elementos, pero eso probablemente sería más lento. Pero no hay nada más que os llame la atención ahí. ¿Está todo en el mismo líquido? Bueno, ya, pero eso es... Lo puedo separar si quieres, no hay problema. ¿Por lo que no? Está repetido. Aquí lo que se hace para X y lo que se hace para Y es como muy igual, ¿no? ¿Nos hemos fijado en cuánto ocupa el código? 4, 3, 3, 6, ¿no? 3, 3, 6 es lo que nos ocupa. Bien, aquí hay dos cosas, esta y esta, que son iguales. Yo estoy haciendo exactamente la misma operación y lo único que cambia es el puntero. Es decir, yo hago una operación de copiar una posición de memoria sobre la siguiente y la anterior sobre la primera. Lo hago para la X y lo hago para la Y, pero es exactamente la misma operación y lo único que cambia es la posición de memoria donde empiezo a hacerla. Nada más. ¿Por qué la repito? Repetir código es muy doloroso. Y de hecho, sabéis que cuando llamamos a una función también tenemos un coste, porque llamar a una función hay que hacer call y hay que pasar los parámetros. Vale, pero, fijaos, si yo hago una función como esta, y me copio esto, y ahora sustituyo la X por P, vale, y de todo esto ya solo tengo que hacer copy 3 y la Y. Que por cierto, fijaos que esto que estoy haciendo, de sumarle 2, sería equivalente, ¿vale? Voy a poner el equivalente al lado, esto es el equivalente a lo que estoy haciendo, ¿vale? Cuando yo desreferencio X a partir de la variable E, ¿vale? Esto es un campo, pero la E es un puntero. Lo desreferencio, esto, que estoy desreferenciando la X, sigue siendo un puntero, porque es el inicio del vector de las tres variables X. Si yo a ese puntero le sumo 2, sigue siendo un puntero. No necesito hacer estas operaciones de utilizar el operador indirección, ¿vale? Para poder coger la dirección de memoria de un objeto como es el TOS. En realidad, ambas cosas, cuando vaya al código ensamblador, probablemente me generarán lo mismo. Pero esto de aquí, una vez se acostumbra a uno, es una sintaxis bastante más fácil de leer que esta de aquí. Esta de aquí, sobre todo con estructuras más complejas, se puede volver bastante engorrosa. Así que es puntero más 2, directamente. Bien, ahora vamos a compilar esto. Lo voy a hacer sin ejecutar. Y fijaos. 4, 3, 3, 6. 4, 3, 2, B. Así que, aun metiendo dos calls, que tienen que hacer dos llamadas y que tienen que pasar los parámetros en la pila, gasto menos memoria en hacer eso que lo que tenía antes, que eran dos líneas directamente. ¿Vale? Pero aún, aún, puedo hacer otra pequeña mejora en esto. Y aquí viene la segunda mejora mágica. Estas funciones, particular, copyp, copy3, copyp y tal, tienen una particularidad. Solo reciben un parámetro. Las funciones que solo reciben un parámetro, ahora mismo, es una tontería que reciban el parámetro pasándoselo en la pila. Bueno, si vamos al código, ¿vale? Aquí en la función EntityDrawnUpdate, veremos que las llamadas a copy, ¿vale? Esto es copy. Primero tienen que tener una parte en la que cogemos este puntero y luego hay que meter en la pila cosas. Primero, en la pila se meten dos cosas. Una, se meten los valores que esta función está usando y que no queremos que la función copy3 modifique. Si la función copy3 modifica algunos registros, y yo aquí, por ejemplo, en el registro BC, me he guardado un puntero, ¿vale? Aquí tengo un puntero en BC que lo he cogido de la pila, luego ese puntero va a ser la entidad, probablemente. Si yo quiero guardarlo para que esta función, cuando modifique el registro BC, yo no pierda lo que tenía, hago un push y luego un pop. Con eso es con lo que yo guardo en la pila. Pero también tengo que hacer un push y un pop, que es este de aquí, en el que yo le paso a la función el puntero exacto, ¿vale? DE es el puntero a X más 2. Ese es el que yo le estoy pasando cuando hago un push de DE. Como veis aquí, BC y DE valen lo mismo porque simplemente están copiados. La DE sobre la C, sobre la DE y la C sobre la E. ¿Vale? Entonces, una copia para mí para que no se pierda y una copia que le paso en la pila. Pero es tontería pasarle nada en la pila a copy3, cuando en realidad yo se lo podría dar directamente en un registro. Yo podría decirle a copy3, oye, en HL te dejo el valor, úsalo directamente de ahí, de HL. No me hagas a mí meter una cosa en la pila y cogerla también de la pila. Que estamos los dos haciendo trasiego de la pila tontamente. Hay una cosa que se llama convenciones de llamada. Me habéis oído mencionarlo ya. Lo que estamos usando ahora mismo de meto parámetros en la pila y la función los saca de la pila. Esto es la convención estándar de paso de parámetros en C. Pero hay otras. Y algunas de ellas, los compiladores permiten elegirlas y forzarlas, como es el caso de SDCC. Nosotros podemos forzar un tipo de convención específica para funciones que solo tienen un parámetro, en el cual, en lugar de usar la pila, el parámetro se pasa en un registro. Y eso se hace así. Si yo a la función le añado detrás, subrayado, subrayado, z88dk, subrayado, fastcall, le estoy diciendo, quiero que utilices esa convención de llamada para esta función. Y lo que va a hacer el compilador a partir de ahora es, como esta función solo tiene un parámetro, cuando alguien llame a esa función, la función lo esperará en el registro HL. De modo que quien llama, simplemente tiene que poner en HL el parámetro y llamar. No tiene que ponerlo en la pila, ni tiene que vaciar la pila después. Ni la función de dentro tiene que cogerlo de la pila y restaurar la pila. ¿Vale? De modo que yo pongo eso, pongo make, y de 2B paso a 14. Solo por haber cambiado la convención de llamada. ¿Cuánto me he ahorrado? ¿Cuánto hay de 2B a 14? ¿Vamos? ¿Cuánto hay de 2B a 14? 23. ¿Estáis dormidos? ¿No sabéis calcular una resta de 2B menos 14 en hexadecimal? 23 en decimal. ¿Vale? Bien. Vamos a ver el código. Fijaos cómo ha cambiado el código para llamar a copy3. ¿Veis que este cacho de código ya es más pequeñito? Aquí solo hay un push. ¿Os fijáis? Antes había otro que es de E y que luego hacía un pop. ¿Vale? Porque ya no se le pasa el parámetro. Este push y este pop simplemente son para salvar el registro BC y recuperarlo yo. ¿Vale? Y a continuación igual. Si os fijáis, solo hago este push y yo en HL le estoy poniendo directamente lo que quiero. Me ahorro mucho en el setup de la llamada. Pero no solo me ahorro en el setup de la llamada. La propia función copy3, fijaos en lo que se ha quedado. Esta línea se ha quedado en esto de aquí. Directamente, como me viene el parámetro en HL, yo lo puedo cambiar a D, hacer una copia y empezar pin, 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 cojo valores, copio. Ya está. Acabo de ahorrar una barbaridad de código solamente poniendo una convención de llamada, que es la apropiada para esta función en concreto. Porque tiene un solo parámetro. Bien. Si os fijáis, no es el único sitio donde puedo ponerlo. Tengo más funciones. Todas las EntityDrawnUpdate. Esta también. Me permite poner la convención de llamada. Aquí ClearEntity también, porque solo recibe la Entity. Aquí DrawEntity también. Y compilo. Y vuelvo a bajar a 4.2FA. ¿Vale? Solamente cambiando la convención de llamada. Acabo de hacer que mi código vaya más rápido, porque todas las llamadas a esas funciones a partir de ahora van a ser más rápidas y encima me ocupa menos memoria. Esto es el uso apropiado de las convenciones de llamada. Pero esto os tiene que enseñar una cosa más. Además, si diseñáis bien la interfaz de vuestras funciones, podéis utilizar las convenciones de llamada. Hay veces que optimizar una función puede ser tan sencillo como hacer un rediseño para que solamente acepte un parámetro. Muchas veces va a ser el puntero o una estructura o similar. Y una vez ya acepta solo un parámetro, se le añade el FastCall, se utiliza y esa función automáticamente puede mejorar mucho por poder utilizar otra convención de llamada. ¿Y por qué no usas la convención de llamada automática? ¿Que por qué no la usa automática? ¿Por qué no? Porque por defecto está la estándar y eres tú como programador el que decides. Hay más convenciones de llamada, de hecho. No es la única. ¿Vale? Más cosas respecto a esto. Bien. Hay otra convención de llamada que os interesará si programáis funciones en ensamblador. ¿Vale? En ensamblador. ¿Os acordáis que yo cuando hice una función en ensamblador, por ejemplo, la función sumar, ¿os acordáis? Yo la declaraba así. Y hacía POP AF, que dijimos que AF no molaba, POP D, POP BC, bueno, PUSH BC, PUSH DE y RET. ¿Vale? Yo hago mi función y mi función lo que hacía era coger de los parámetros de llamada, primero quito la dirección de vuelta, ¿vale? Esta es la dirección para volver cuando hagamos RET, el parámetro, o los parámetros en este caso, que eran A y B para sumar, hacía mis operaciones y volvía a dejar la pila como estaba. Esto es si mi función utiliza la convención de llamada estándar. Si mi función utiliza la convención fast call que acabamos de ver, pero para eso tengo que tener un solo parámetro, todo esto automáticamente me lo ahorro y yo tendría mi parámetro en HL. Si mi parámetro fuera 16 bits con 8 y 8 de los dos valores que quiero sumar, pero fuera un solo parámetro, yo podría hacer LDA, L, H, L, 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 A. Es lo que hicimos la última vez. Como en HL, que es donde me pasan un solo parámetro, yo cojo L, lo pongo en A, le sumo H, los dos valores que tenía la última vez de la función sumar, el resultado que está en A lo paso a L para devolverlo, ya está. Me ahorro, fijaos todo lo que me he ahorrado. Todos esos push y pop, fuera. Pero no solo la función se ahorra eso, sino que el que llama a la función se ahorra también a hacer los push y pop de la pila. Con lo cual es un ahorro muy grande. La otra convención de llamada es que hay funciones que con un parámetro no. Hay funciones que sí o sí necesitan recoger más parámetros. Imaginaos una función que necesita tres punteros a tres estructuras, por decir algo. Hay otra convención que es esta. La convención Z88 de K, Kali. Esta convención lo que hace es pasarle la responsabilidad del vaciado de la pila a la función a la que se llama. Es decir, en la convención estándar yo paso los parámetros en la pila y espero que la función me deje la pila como estaba, entonces cuando vuelvo quito lo que había metido en la pila. Y eso hace que yo que soy el que llama meta cosas, saque cosas, y el que es llamado saca cosas, mete cosas. Con lo cual hay mucho trasiego de pila. Con esta convención lo que hacemos es, yo que soy el que llama te pongo los parámetros en la pila. Tú los recoges y me dejas la pila solamente con la dirección de retorno. Para que cuando hagas red, eso se borre y yo cuando reciba la pila no los quito. La pila ya la asumo vacía. ¿Vale? Eso hace que yo pueda hacer esto que hacía aquí. ¿Vale? Pop de E, pop B C y a continuación directamente push de E. En esta función me acabo de ahorrar directamente un push. Pero si la función tiene más parámetros, me ahorro más. Y el ahorro viene por aquí y porque la función que nos llama no tiene que hacer los pop de los push que nosotros hagamos. ¿Vale? Con lo cual yo cojo la dirección de retorno, cojo mis parámetros, dejo la dirección de retorno en la pila y ya está. Ya he dejado la pila como hacía falta, ya puedo operar mis cosas cuando termine a corret y a correr. Eso es con esta forma de llamar a funciones. De modo que si implementáis vuestra función o vuestras funciones que hagáis en ensamblador con esta convención, serán bastante más rápidas. ¿Vale? Y ocuparán menos espacio. Bien. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Está claro el uso del doble buffer, las convenciones de llamada, todas estas cositas, las copias de memoria. Bien. Me queda una cosa más que ha salido como duda justo antes y que quiero que veáis. Porque aunque lo he mencionado alguna vez verbalmente, no lo habéis visto en funcionamiento en concreto. Esto que estoy haciendo aquí con el copy3, lo hago así a mano porque son solo dos valores que se copian. Es decir, tengo tres y copio el segundo sobre el tercero y el primero sobre el segundo. Como son solo dos valores, me compensa hacer esta línea de código. Si en vez de dos tuviera que copiar veinte y fueran diecinueve que se mueven de un sitio a otro, hacer esto así sería un chorro de código enorme que no tiene sentido. También, si tuviera, que es lo más habitual, que copiar una estructura entera sobre sí misma, es decir, sobre una copia, lo típico que es que yo tengo una posición inicial de los personajes, un estado inicial, el sprite que utilizan habitualmente, es decir, un montón de valores de mi entidad. Y cuando creo una entidad nueva, lo que estamos haciendo habitualmente es poner igual, 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 es decir, mi estructura la lleno haciendo un cacho de código en el que pongo iguales. Ahí estoy haciendo un poco el tonto, porque estoy generando código que rellena la estructura, cuando en realidad yo lo que puedo tener es solamente los valores de la estructura y hacer una copia. Por ejemplo, ahora mismo, aquí veréis que tengo hero, y hero lo he inicializado de forma directa, pero imaginemos que este hero que yo tengo aquí, yo lo hago constante y lo llamo template, por ejemplo. Y entonces le pongo 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, giro h y el último que le ponía 2if. Esto que acabo de poner aquí me va a generar en memoria algo exactamente como esto de aquí abajo, solo que esto para él es constante y esto es variable, pero me va a generar lo mismo. Ahora, yo para inicializar hero y para inicializar cualquiera de los demás, no me hace falta esto, sino que yo puedo irme en mi rutina de inicialización y hacer esto. Esto que veis aquí, lo que le está diciendo es, desde template tendría que haberlo declarado como un puntero, porque si no lo que le estoy dando es otra cosa. Ahora seguramente me pedirá que lo transforme a void, pero bueno, no importa. Tengo un puntero a donde empieza template, donde empiezan los valores que yo he definido. Tengo un puntero a donde empieza hero y tengo el tamaño que ocupa un t-entity en memoria. Y yo lo único que necesito es que esos valores, tal cual están, se copien de un sitio a otro, simplemente. Entonces, esta función, memcpi, lo que hace es coger byte a byte y copia de aquí a aquí, directamente. Que son 10 bytes, que son 100 bytes, que son 50, que son 1000, los que sean, los cojo todos y uno a uno, pim pam, pim pam, pim pam. Creo un clon de la memoria. Un clon de esta estructura en otro sitio donde es una estructura, simplemente deja la misma estructura. Esto me permite tener inicializadores, que son valores que mantengo constantes en mi memoria, y copiarlos a otro sitio para inicializar cada vez que me haga falta. Por ejemplo, cada vez que mi juego empieza, me han matado y vuelvo a empezar, tendré que a lo mejor volver a poner los valores iniciales de algunos personajes, de algunos lugares, estructuras. Yo mantengo una copia de los valores iniciales y hago un copi cada vez que me hace falta. Y esto es un col, muy sencillito, que ocupa lo que ocupe esta llamada y lo que ocupa la función, que son además, no sé si son 10 o 12 bytes, súper poco. Con ese súper poco se copia la memoria entera. Es más, no solo me ocupa menos, tardará menos en inicializar la estructura, que si empezamos a crear a mano los igual a este valor, igual a este valor. El único inconveniente que tiene esto, es que esto es para inicializar valores constantes. Estoy creando una copia idéntica. Si luego hay valores que, según la entidad, tienen que variar, habrá que variarlos después. ¿Vale? Bien. Voy a darle, porque seguramente se queje. Inicializador duplicado, ¿vale? En la posición 37. ¿Por qué se queja de inicializador duplicado? Esto va a ser así. Y ahora, la variable ghero, que la hemos definido como extern, ya no tiene que ser extern. Porque ya he quitado el inicializador original. ¿Vale? Ya está. Como veis, tengo mi copia de hero y he añadido una copia más de la estructura, que son 10 bytes más, y la llamada al men CPI. Y solo he pasado de 2FA, que estaba antes, a 311. Es decir, en total, meter la llamada a la función de copia, el código de la función de copia y otra entidad completa, todo eso me está ocupando 17 y 2, 19 bytes más. En total, la función, la llamada a la función y una estructura entera más. Cosa que, evidentemente, si hubiéramos hecho una función que inicialice, no hubiera sido así. Habría ocupado bastante más. ¿Vale? Ahora solo falta que funcione. Porque a lo mejor no funciona, entonces me deja muy mal. ¿Veis? Todo exactamente igual. Bien. Si no hay dudas, dejamos aquí y nos pasamos a los proyectos. ¿Sí? Dime. A ver, un momento, un momento. A ver, bajar el volumen, que si no, no me entero de lo que está planteando. ¿Puedes tener una copia de variables de template y, por ejemplo, la función primera suma de la variable 10 o se podría hacer de alguna forma más rápido? Depende de lo que tengas que cambiar siempre. ¿Vale? Si lo que tienes que cambiar es poca cosa, entonces puede resultarte rentable copiar la estructura entera y cambiar esa poca cosa después de hacer la copia. Y si es mucho lo que tienes que cambiar, ya tienes que ir en función de lo que tengas que hacer, si es mejor generarla directamente con código o copiar una constante. Porque si tienes una estructura con 4 bytes y la vas a copiar utilizándome en CPI para luego cambiar 2 bytes, pues probablemente no te compense. ¿Vale? Pero normalmente vas a tener estructuras que a lo mejor tienen 40 bytes la estructura y vas a cambiar 2 o 3. Este va a compensar copiar los 40 y hacer 2 o 3 cambios. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí. Vamos a los proyectos.